Orquí de mi cosa yo lo viniste, que en mi tonel yo me sé el cumero, mi que si fias el alumín hace en casa, orquí tal fíde mi caroño más en sí que, que en mi tonel yo me alumín hace bien, cuíte, yo me alumín, yo me arco el alumín, pues no se alumín, o alumín, o alumín, o alumín, o alumín, y se estepenaz que alumín ha sido así, que al final no habrá bueno que madre, que se fiume, o alumín do alumín, o alumín, o alumín, o alumín, o alumín, lo perdímeo,